La Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara Proin Lara Presenta Lara Tierra de Oportunidades El agua, motivadora del ingenio industrial larense Pozos profundos, represas, sistemas hidráulicos, cultura de riego Hace 18 años nace Tubrica como fábrica de tuberías de PVC Hoy es una gran empresa, diversificada y tecnificada Orgullo de nuestra región El éxito nuestro se basa en lo primero en haber conformado un equipo gerencial De primera línea Inmediatamente transmitirle tecnología a todo nuestro personal En sus diferentes áreas Esa tecnología pues ha permitido pues ser dueño de nuestros procesos Incorporarle una altísima dosis de calidad Tubrica, crecimiento exponencial en la participación del mercado nacional Se puede decir que el valor agregado nuestro a los productos que fabricamos Es hacer un proceso de transformación Hacer productos bajo normas nacionales e internacionales Tenemos un sistema de calidad que nos permite garantizar nuestros productos La valoración y capacitación del recurso humano es el fundamento del crecimiento industrial Lara, Tierra de Oportunidades El reto de los empresarios de adelante es que tenemos que levantar esta región Queremos que junto con el sector político llegue a acuerdos de política bien clara, definida Que todos unidos y hablando el mismo lenguaje de todos Empujar el carro en el mismo sentido para lograr sacar esta región Que muchos potenciales tienen De generar mucho desarrollo, empleo, prosperidad Todo lo haré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!